Hola a las chavales, que tal, aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí os traigo algo muy especial, algo nuevo espero que se vea bien la cámara, es una cámara nueva, full HD y espero que el audio también sea bueno ya que es un micrófono también muy decente y bueno muchachos, que es lo que traigo nuevo he pensado que os gusta verme sufrir y en esta ocasión he pensado, digo, joder tío, que traigo, que traigo nuevo fresco para que mi gente le guste, ¿no? y creo que lo compartáis, creo que le deis like porque es algo que me cuesta porque no debería pero lo voy a hacer, por un médico me dijo que no haga cosas raras, pero mirad, a ver si se ve lo que es estos son brotes de judías, Ming, Yang, no sé, es tailandés brotes de judías, mungo, agua, sal, azúcar, antioxidantes, ácido, bueno, en fin, cosas raras esto es de Asia, ¿vale? lo podéis ver por aquí, China China, pero dicen que lo comen los tailandeses y tú, bueno, no sé son cosas raras, el bote aún no está abierto, lo vamos a dejar por aquí ¿qué voy a hacer con esto? voy a abrirlo, voy a probarlo y aunque esté malo, porque en mi puta vida he probado esto, no sé qué es ¿y qué puede pasar? dos cosas, que esté muy bueno o que esté muy malo, porque nadie me ha dicho que, oh, cómpratelo no, yo lo he visto y digo, hostia, tú, lo voy a probar, lo voy a grabar, a ver, a ver qué tal está y lo traigo, y sin más extensiones vamos a proceder a probar esto, no sé cómo se come lo voy a coger con un dedito y lo voy a probar, a ver, uno así, un sorbito, a ver que son cosas, como lo podéis ver, son cosas muy raras, tío son cosas muy raras, vamos a abrirlo vale, espera vamos a coger la navaja que todo lo corta ¡epa! habéis oído, ¿no? ahí está hemos quitado el vacío del bote tengo la cachimba, tengo la coca-cola por si hay que vale ¡qué mal huele, tío! ¡oh, tío, 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 tío! quiero que veáis esto está todo asqueroso, tío asco ¡ah, tío! qué cojones ole, 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 tú, 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 pero si parecen putos bueno no sé vamos a probar me está dando mucho asco, tío qué asco, ¿eh? dios qué asco a ver qué asco el culo de basura vamos, que yo era el puto rey de los retos venga, tío son como tripas, tío, qué asco qué jud... qué judías, tío mmm mmm qué asco vamos a probar más vamos a coger bien vamos a... qué asco tú ole, shit ole, shit ole, shit mira esto voy a meter todo esto en la boca, ¿eh? qué asco qué asco qué asco putos chinos, tío qué asco qué asco qué asco qué... quita no lo compréis brotes de judías mungo mungo no lo compréis, chicos, de verdad fuera, caca no le para esto esto sí qué asco, tío aaaah bueno, espero que os haya gustado a pesar de que esté malo ya sabéis que si apoyáis el vídeo seguiré comprando cosas raras de China de Japón de Tailandia cosas malas porque no merece apenas comprar cosas buenas qué... está malísimo espero que os haya gustado, chicos un gran abrazo saludos y ya sabéis compartidlo like si os gusta seguimos con la sección adiós cuidaros ser felices uuuh pa duro adiós y ya sabéis